atención este es un mensaje para todos los que nos seguís en facebook cada jueves de 11 a 12 hoy es jueves yo salgo y tú entrevistas de una hora nosotros siempre llevando la contraria ya sabéis estamos en un mundo de reels de rapidez de cosas de segundos nosotros una hora de entrevista invitados lujazo lo mejor y lo más curioso y lo más peculiar y lo más interesante de león lo tenemos siempre cada jueves y no sólo eso sino que además nos cambiamos de plataforma porque porque facebook ya no nos deja emitir en horizontal solamente en vertical así que nos vamos a youtube para seguir emitiendo en ese formato de televisión que tanto nos gusta o sea que ya lo sabéis a partir de ahora todos los jueves estamos en youtube y luego pondremos el enlace aquí en facebook así que os esperamos cada jueves hoy es jueves yo salgo y tú y tú y tú